Hola, buenas noches. Hoy les presento una Suran Highland modelo año 2010. La versión Highland es la más equipada. Viene con llantas de aleación. Tiene faros auxiliares. Viene con las molduras cromadas en las puertas y los espejos y las manijas pintadas al mismo color de la carrocería. Los espejos vienen con los giros incorporados. Viene con las barras de porte equipaje. Obviamente trae el pack eléctrico que son los cuatro alza cristal, espejos eléctricos, cierres con comando a distancia. Esta versión viene con el volante tapizado en cuero y multifunción. Se puede manejar el audio desde el volante. Trae doble airbag. Esta versión viene con un equipo de CD MP3, con Bluetooth, entrada de tarjeta USB y SD. En este momento tiene 55.814 kilómetros. La camita está igual que cero kilómetros. Viene de fábrica con una alarma con sensores volumétricos, que se los estoy mostrando ahora. El espejo retrovisor es crepuscular, o sea cuando lo encandilan de atrás se oscurece. El tapizado está en perfecto estado, no tiene ninguna mancha, ningún lugar donde esté roto, nada. El asiento del conductor es basculante. En la plaza trasera viene con cinturones inerciales, apoya cabezas trasero y tiene las bandejas portaobjetos para los chicos. Las cuatro entradas de los zócalos están perfectas, no están rayadas, no están para nada maltratadas. No tiene ningún detalle de pintura, ni en los paragolpes. Las cuatro llantas están perfectas, no están cordoneadas, no tienen ningún rayón. El modelo Highland que les estoy mostrando también viene con sensor de estacionamiento. Alerón, tercera luz de stop. Ahí, espero que puedan apreciar que están los sensores de estacionamiento. Como les decía, la tercera luz de stop y el alerón original. Este vehículo se destaca mucho por la gran capacidad de baúl que tiene. Más allá del espacio, que ya de por sí es grande, el asiento completo de atrás tiene una corredera que puede agrandar más aún el espacio del baúl. Y a su vez está partido en 50 y 50%, como si tienen que llevar algo más largo y rebatir una parte del asiento. La parte del respaldo está con los nylon puestos. Todavía no lo han sacado, o sea que está el baúl como se podrá apreciar, no lo habrán usado prácticamente, porque está con los nylon en el respaldo. Este es el perfil del lado del cordón, donde las llantas por ahí es donde más sufren, pero la verdad que no tiene ningún detalle. Este modelo viene con la parrilla y la grilla del paragolpe viene con unas linitas cromadas que le quedan muy bien, más aún con este color que es muy vistoso. Las cubiertas están perfectas, espero que la puedan apreciar bien en la filmación. Ni el más mínimo detalle de pintura, ¿sí? El capot, la parrilla, el paragolpe, lo que más sufre en la ruta, la verdad que está perfecto, no tiene ninguna marquita. El parabrisas es el original. Adelante del espejo, no sé si podrán apreciar, tiene el sensor de las luces. Les repetía, el modelo es 2010, es la versión más completa, Highland, motor 1.6, tan todos los informes recién hechos como para transferir inmediatamente. Verificación 08, informe de dominio, librería de infracciones, todas las patentes al día. Bueno, espero que les haya gustado. Nos volvemos a hablar en la próxima publicación. Buenas tardes.